Es bueno explicarle a la gente, es bueno que los profesionales se tomen su tiempo y le explique a la gente, ¿no? Porque venimos hablando con la doctora Olga Carcia en algunos procesos de amnias del sueño de la necesidad de utilizar un respirador. Cuando hablamos de un respirador es un CPAP y la gente cree que es como si lo intubaran a la persona. Bueno, aclaramos eso. Se llama ventilación mecánica no invasiva justamente porque no se invade la vía aérea. Se utiliza una máscara que al principio debe ser buco nasal, sencillamente porque es presión positiva. Es aire que da de frente, en este caso solamente ingresando por la vía aérea, desde la nariz. Tiene que ser una máscara buco nasal porque si no es algo extraño y uno sin querer abre la boca. Es el entrenamiento que uno tiene que explicar al paciente. Y tiene que programarlo de forma tal de que tampoco el paciente se asuste ni tampoco esté esperando que dispare el aparato. Son soportes de vida. O sea que ya te estoy diciendo de que cuando hay pausas prolongadas pueden morir mientras está durmiendo. Entonces son soportes de vida. Distinto respirador de la terapia intensiva en donde sí se intuba a la vía aérea y se lo conecta un respirador que en ese caso es invasivo. Y me gustaría replicar lo que charlamos, insisto, haciendo referencia en Semana Esa Redonda, el enseñar al paciente. Volvemos sobre la base de hacer una buena medicina. Ahora, explicarle al paciente lo que tiene, darle tiempo, en 15 minutos no se puede hacer. No, no, obviamente que no se puede hacer. Por eso vuelvo a decir, tampoco se puede hacer con una videollamada, tampoco se puede hacer por teléfono. Yo no puedo dar un alta a un paciente por teléfono. Es ridículo, es ridículo. Entonces, en realidad debemos hablar con los pacientes porque es como el mecánico del auto. Yo no sé arreglar el auto. Tengo que ir al mecánico porque sabe más de eso. Yo voy al médico porque el médico sabe más de eso. Si yo supiera medicina, no iría al médico. Entonces, si voy al médico, el médico tiene que tomarse el tiempo de explicar y tiene que darse el tiempo de saber si el paciente entendió lo que yo le dije. Tengo que hablar con término claro para que el paciente me entienda y si no más no viene darle hasta un ejemplo. O sea, tengo que ser racional para que él me entienda. Él no es médico. Yo soy la médica.